El maestro Piazzolla A 25 años de la desaparición física del maestro Piazzolla el sonido de su única orquesta típica estará presente esta noche en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires Voy a presentar a cada uno de los músicos e integrantes de esta formación especial En bandoneones, Eleonora Ferreira, Daniel Ruggero, Santiago Polimedi y Hugo Satorre Leolines, Leonardo Ferreira, Manuel Quiroga, Vicky Tatanco Con trabajo, Martín Quenetellian Fiona, Sofie Luzi En chilo, María Teresa Fansenday Como pianista invitada, la señora Pauli Ferman La dirección y el primer bandoneón del maestro Daniel Vinelli Una trayectoria nacional e internacional del maestro Vinelli realmente encomiable para recibir el mejor aplauso de esta noche en el público de Buenos Aires Vamos a hacer una obra que Piazzolla dedicó a Eduardo Arolas Para los que no tienen información, Eduardo Arolas del principio del siglo pasado fue uno de los compositores más ilustres como varios de la historia del tanto Piazzolla tenía tanta admiración por este hombre que le puso Juan Sebastián Arolas Arreglo y música de Andor Piazzolla y es un tema inédito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!